hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de catas más and game team y pues bueno estamos en el último partido ya que vieron en el último vídeo este nos fuimos con un empate contra un súper estrella así que pues bueno ahora ahora sí vamos a intentar bueno no es que no hayamos intentado en el otro canal pero ahora sí éste nos gustaría la victoria para ya poder este asegurar nuestro pase a la siguiente ronda que nuestros rivales de plata una categoría menos que nosotros somos de oro pero tengo buenas latentes es decir agua va a ser un dolor en los huevos tenemos que hacer duelo si queremos pasar ese agua yo no quise hacer pase y por qué hizo remate no fuera de lugar fuera de lugar fuera de lugar no no fue fuera de lugar vamos a pegarle con todo con el tiro esfumado y mira que lo hemos hecho este la bola a la mejor haya sido crítico ok 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 wakabashi no tiene este la la pasiva activa a ver qué pasa inga su madre córner sí a ver sano sano vamos con a ver si nos toca la chilena con el natureza y no nos tocó solo pase ok no creo que nos sirva de mucho pero aquí vamos a intentar buenos pases eh se cuenta se mete unos buenos pases este compa eh que me sugi ah ching mal duelo se nos tocó a todos ellos aunque les hemos quitado a la mayoría su una técnica aunque no fue la intercepción pero aunque sea vamos a quitarle sinergia ok pasas pasas uh no no uh pensé que iba a pasar aunque de todos modos le quedó su orimachi esto es mucha 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 suerte o sea rematar uh sabe que tienes de bloqueo contra remate inga su madre o sea regata a ver si podemos así llegamos a rematar uh que mala suerte vamos a hacer la percepción de fuego perdón la entrada de fuego yo creo que va a rematar no 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 hizo nada ok me gustaría decir aunque sea un remate más a ver si podemos quemar a su portero solo un remate más no importa si es gol o no aunque sea quiero quiero probar a su portero tiene que usar a huevo la técnica es así yo creo que con esto ya se debería de quedar sin energía su portero veamos cuánta energía le queda a Wakabayashi sí está muerto muertísimo muertísimo vamos a ver si tiene cambio de portero vamos a ver si tiene que tiene en las reservas aunque igual en mi sorimachi también está un poquito muerto pero vamos a dejarlo ahí no no qué mala suerte tiene amor y dios vemos que con el fútbol extremo con el Tsubasa podemos hacer algo bueno entró este el nigeriano no 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 ay wey que buen pase creo que hay que activar el fútbol extremo no tiene formado el pase por lo que este esta técnica debe de quitarle el balón deberíamos de quitárselo bueno y gawa espero no la cague de nuevo con los pases si me está cabrón pasar este goy no lo pasamos ni de chiste ni de chiste lo pasamos ni de chiste compa mejor con el regate si lo habíamos podido haber pasado intercepción no era regate entró al área esto es peligroso vamos a hacer bloqueo a ver que pasa esta pared de donde la sacó la verdad está muy chido ya viene con este jugador o con quien viene esta pared la verdad está muy buena pero me hizo con chuga no debería ser un problema para nosotros con ese crítico no, no, no como crees que naturaleza vamos a jugar nada más contigo ching 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 vamos a rematar si no vas a perder el balón de todas maneras oh what the fuck what the fuck what the fuck que si es un milagro no mames que me la quité no mames como en puta eso de los pasos con los defensas en verdad que es una mamada intercepción mi ex bloqueo intercepción lo malo es que con esto nuestro mejor defensor ha quedado muerto o que tiene bloqueo automático gracias a este amor y dios dice lo malo es que fuera lo malo es que es marcado No mames, ¿tú le dio tiempo de hacer otro ataque? Ya no tengo energía para nada Ay wey, que buen regate Me gusta la animación Esto tiene que ser gol, eh Lo reconozco Lo reconozco, eh Esto tiene que ser gol Con así le sigamos ganando Por mucho en parámetros A lo mejor fue por el ángulo En el que se ejecutó En el que se ejecutó El tiro Ok, este Medio tiempo Vamos a Creo meter a Quito Ya que nuestro Defensa estrella está muy cansado Va a ser Pues yo creo lo único que vamos a hacer ¿Qué son? No ¿Qué son estos? ¿Tiempos extra? Sí, son tiempos extra Ok Vámonos con Sano Queda forma de extremo de una vez O ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡Oh, crítico de arco iris! Por favor, que sea gol, por favor, por favor, que sea gol, que sea gol. Ok, contra moridos. Está muy cabrón, eh. Tuve activado el fútbol extremo. Uh, le tocó un buen crítico, sí. ¡A huevo! Gol. Ay, ya nos dio unas gracias. Vamos a darle los buenos días a él. Parala, sorry machis. Huevo, para eso te sube tus parámetros, papu. Vamos a rematar. A ver qué pedo. Otro crítico de arco iris, eh. Qué suerte. Tiene que activar el bloqueo automático, ¿no? Oh, y ni así, ni con crítico de dark iris, lo puedo detener, eh. Bueno, nos vamos al segundo tiempo del tiempo, eh. El tiempo reglamentario, bueno, ¿cómo se dice? De los tiempos extra, ¿no? De la pródoga. ¿Qué pedo, qué pedo? Ya ni vi ni qué pasó ahí. Se alocó todo. Yo solo estaba aplastando el de presión, presión, presión. Terminó haciendo tiro. Pasé del águila. Vamos a jugar a la defensiva. Y yo creo que aquí, si no pasa, eh, se terminó. Uh, hizo el tiro, me hizo, ¿no? Entonces ya se acabó. No, nos dio las gracias. Nosotros también, nos dio las gracias. Pues bueno, amigos, es lamentable que tengamos que haber este jugado con un rival de una categoría menor, para poder avanzar a la siguiente ronda, pero, pues bueno, así son las cosas. Ya vieron en el partido anterior, este, no pudimos ganar contra un superestrella, y de ahí el siguiente partido, pues tampoco lo perdimos contra alguien igual de categoría oro. Pero, pues bueno, espero les haya gustado este video, les haya gustado el partido. Por favor, déjenme saber en los comentarios si ustedes ya calificaron y déjenme saber qué equipo están usando. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!